Y si hablamos de cantantes que lo dan todo, de cantantes espectaculares, de cantantes super virtuosos que lo dan todo, intervienen mucho los sentimientos cuando cantan, tenemos que estar hablando sí o sí de Abel Pinto. Después del video que subí de él, el último, o el antiguo, no me acuerdo cuál subí, pero me pidieron por favor que tengo que hacer 100 años, vamos a intentar analizarlo, reaccionarlo. Es una versión que yo no escuché nunca, está con Lito Vitale, que va a hacer una pequeña presentación también Lito, en uno del programa de Lito a la medianoche, creo que se llamaba. En plena pandemia, colaboración virtual, vamos a estar escuchándolo, analizándolo y reaccionándolo, vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Qué puedo decir de este artista que tenemos hoy? Tiene un camino musical increíble, extensísimo, desde muy chico, me gusta decir camino y no carrera, porque la carrera es algo que uno quiere ganar, el camino es algo que uno transita, en el cual va ganando experiencias y conectándose con distintas personas que lo ayudan a crecer. Este es el caso de Abel Pintos, que sigue siendo una persona humilde, genial, se canta todo, es uno de esos artistas que uno... Qué lindo que el Lito Vitale te diga todo eso, por Dios. Disfruta, que le vaya tan bien, porque es gran artista, talentoso y además compositor. Vamos a compartir una canción llamada 100 años, que es un temazo y se canta todo. Abel Pintos. A ver, vamos. Va a tocar todo Lito Vitale, ¿en serio? No, bueno. Todo. Todos los instrumentos. No. Lito, no puedes dejar de ser tan genial, por favor. Qué hombre, por favor, lo amo. Vamos. Es lo más. Y en 100 años más. Sí. Las cosas van a ser igual. Ok, me parece que hay que prestarle mucha atención a la letra de esta canción. Es una canción como bastante profunda, muy contundente, muy dramática. Y él le da mucha textura con este sonido tan abierto, siempre. Abel Pintos tiene un sonido súper abierto, una voz como bastante rasposa, muy bonita, muy bonita. Y por lo general tiene como esta necesidad de cerrar bien los pliegues cuando ya está en una nota muy, muy aguda. Activa como toda la técnica y toda la cosa espectacular que tiene. Vamos a ver cómo sigue. Esto va a ser épico. ¡Sos saltos! Dejate, pará, quiero que te fijes, o sea, que cómo ataca de dos formas diferentes la misma nota. Escuchá. No van a entender. Eso es textura, eso es dinámica. No saben que por ti doy todo, que en tus brazos encuentro mi hogar. Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. ¡Uy! ¿Eso estaba en la versión original? El tun-tun-tun-tun-tun, que es como una escala ascendente que va a la guitarra con el bajo al mismo tiempo y resuelve. ¡Qué magia poder verlo a Alito tocar todo eso! ¡Ah! ¿No tiene como un tinte, como un colorcito medio flamenquito? ¿No es como que le quiere poner... ¿No? O sea, yo noto como en sus riffs este como gustito medio flamenco. Es como que se acerca, como que se asoma a eso. ¡Ahora bendigo este amor, ahora! Aparte hace como una pollatura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo amo! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En esta canción es muy importante la dinámica, porque tiene mucha exigencia a nivel altura del sonido. O sea, tiene muchas notas que son muy agudas y que exigen bastante técnica, exigen bastante atención a eso para no fatigarte y para poder llegar al final de la canción bastante bien. Y una de las cosas que hace increíblemente Abel Pintos creo que es el dios de esto, que es la dinámica y el poder como tener esos pequeños momentos de reposo y relajación para no estar estresado todo el tiempo vocalmente. No, no es que se estresa, sino como que ahorra energía para poder estar mucho más cómodo arriba por más tiempo, ¿entendés? Y llegar como bastante desestresado a esos agudos tan potentes que tiene y que requiere la canción también. Ahora preguntan por qué te quiero los mismos de ayer y no entienden, no evitan mi piel. ¡¿Qué?! ¡Oh, por favor! ¡Dios! No, 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 esa nota da tanta tensión. Y fijate que la arranca de una manera y la termina de otra, la misma nota. No, 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 no. Sí, si la articula como una hoy y después como una I. No saben que por ti doy todo, que en tus casas encuentro mi hogar, ahora ni en 100 años más. No puede ser. Que no puede ser, es que no puede ser. La mezcla perfecta de la tensión La tensión, el vibrato Que son muchísimos Chicos, Abel Pintos Estoy descubriendo que tiene una cantidad de recursos espectaculares Uno lo escucha Uno lo escucha, le encanta Lo canta Pero cuando lo analizás vocalmente Cuando lo escuchás, con una escucha activa Encontrás otra cosa O sea, obviamente conozco a Abel Pintos Obviamente conozco esta canción Pero desde este lado no Nunca me había puesto a escuchar y analizar vocalmente Lo que hace, salvo en estos videos Son los únicos momentos donde yo me pongo a analizar A cantantes argentinos Con la escucha súper activa Y encuentro un montón de cosas que ¿Entendés? Que había pasado por alto por tener una escucha pasiva ¿Me entendés? Fijate como tiene mucho mejor cierre cuando sube Ayuda mucho la hila, eh Véjate ¿Sabés como se ayuda con las manos? Que ha bendito este amor ¡Dale! ¡Ay, Lito! ¡Ay, Lito, por favor! Por favor, qué músico, Dios mío que es Hay dinámica en todos lados Hay dinámica en lo instrumental también Hay dinámica en la voz En la intención Esos silencios súper necesarios Para que una canción tenga dinámica Para que sea escuchable Y los ataques Los ataques de Abel Pinto son ataques glóticos Muchos, muchos Esto de Ahora Ah, ah, ah ¿Sí? Ese golpe No es como Ahora ¿Sí? Como si lo empezara a cantar desde atrás Es como que Ese golpe de Glotis Le da un dramatismo también Hermoso Que necesita la canción Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Compañeros Como testigos Ay, me encanta que lo siga haciendo como una O y no como una A Ahora Compañeros Como testigos Ahora bendigo este amor Ahora Ahora Dios, se canta todo este hombre Por favor Es una máquina Mira Ponto a Dios como testigo Ahora bendigo este amor No puede ser así Ahora 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 No Abel No No Qué maravilla Qué maravilla Por favor No había escuchado nunca esta versión Nunca No, no, no Es lo más Sos lo más Abel Sos lo más O sea, no entiendo No entiendo también como el cerebro puede dejar pasar estas cosas cuando tenés una escucha pasiva O sea Cuando lo escuchás como consumidor y ya está Pero cuando lo analizás encontrás tantas cosas O sea, tantos recursos Tantos efectos vocales que utiliza Todos juntos Y que te das cuenta que si no lo pudieras aplicar inteligentemente a todos esos recursos No sería la misma La misma obra Entendés En un final Porque vos podés tener una muy buena voz Podés tener recursos Pero si no los aplicás inteligentemente para que la escucha del otro sea Algo como Es un entretenimiento también Es un entretenimiento y es Con los efectos que vos tenés Mostrar Y Plasmar lo que querés hacer sentir Esos efectos son los que te hacen sentir cosas Podés tener una voz muy increíble Llegar a cantar muy agudo Pero si no tenés efectos Si no tenés intención Y no los aplicás inteligentemente Con el corazón Digamos como Tu sentido estético No se genera nada No le genera nada al otro Y lo que tiene Abel Pinto es que tiene tantas cosas Y tan bien utilizadas Y obviamente Chicos, Lito Vitale Que voy a decir de Lito Vitale O sea, es Lito Vitale Multi-instrumentista Compositora Arregladores Todo lo que está bien Si tienen alguna otra canción Alguna otra recomendación Me la pueden dejar acá abajo Algún otro artista argentino Que quieran que analicemos Reaccionemos en este canal Vamos a traerlo Así que me lo dejan acá abajo En los comentarios Suscríbanse Ponganle me gusta Activen la campanita Y ahora sí Gracias por haber llegado Hasta este momento del video Como les digo siempre Que para mí es un montón Les mando un beso enorme Y nos estamos viendo En el próximo video Besos Chau Chau